Para que se queden con nosotros, porque vamos a cerrar espectacularmente el día de hoy una cantidad de presentaciones muy buenas que tuvieron que ver con sustentabilidad de medios. Pero ahora vamos a entrar, como hicimos ayer, con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, de tratar de hablar de algún tema periodístico. No sobre periodismo, pero sí un tema periodístico donde creo que va a haber muchas noticias. Así que con eso vamos a darle la participación a nuestro vicepresidente primero, Michael Greenspon, de New York Times, que como ustedes saben y es tradición, será posiblemente y casi seguramente el próximo presidente de la CIP a partir de octubre próximo. Así que le estamos dando la bienvenida, Michael. Y te agradezco entonces que prosigas con esta presentación con el doctor Jarbas Barbosa, da Silva Junior, vicedirector general del APAJO de la Organización Panamericana de Salud. Solamente un anuncio para que puedan también aquellos que no manejan bien el inglés para interpretar a Michael, en la parte inferior tienen el globo o el globo de interpretación para que puedan seguir ahí con la interpretación de Margarita o de Abner. No sé quién estará ahora traduciendo el inglés al español. Buenas tardes y muchas gracias a todos. Adelante, Michael. Thank you, Ricardo. As I said, I'm Michael Greenspon, first vicepresident of the Interamerica Press Association. And let me start, as I always do, by apologizing that I don't speak one of the local languages. But I'm grateful, as always, for the translators. And I'm thrilled to be here today with Dr. Jarbas Barbosa de Silva Junior, Vice Director of the Panamerican Health Organization. But before I turn it over to Dr. Barbosa, let me just give a little background that we all are probably, unfortunately, all too aware of. We are now 16 months into the single greatest threat in global health in generations. In December 2019, word came out of Wuhan, China, about a cluster of people with flu-like symptoms. On January 21st, 2020, the first case in North America was confirmed by the United States. And on February 25th, the Brazilian Ministry of Health confirmed the first case in Latin America. So far, over 142 million people have been sickened by the coronavirus pandemic. And more than 3 million people have died. According to the World Health Organization, we are seeing 4.4 million cases per week. In the United States, one quarter of the population has been fully vaccinated. 40% of the population has received at least one shot. But with the rise of anti-vaxxers, achieving herd immunity is at risk. In Latin America, almost every country's vaccination process is extremely slow. In the first days of April, a rebound in infections and deaths from COVID-19 has been seen in Argentina and Colombia. And on April 15th, Peru registered its highest number of infections in the pandemic. Dr. Barbosa was appointed deputy director of the Pan American Health Organization in July 2018. He received his medical degree from the Federal University of Pernambuco in Brazil. He majored in public health and epidemiology at the National School of Public Health as a master's degree in medical science and a direct doctorate in public health from the University of Campaninas in Sao Paulo. Dr. Barbosa began his career at the State Department of Health in Pernambuco, where he was appointed coordinator of the Sexually Transmitted Diseases and HIV-AIDS program. In 2011, Dr. Barbosa was appointed secretary of sanitary surveillance and later as secretary of science, technology, and strategic supplies of the Ministry of Health in Brazil. So, without further ado, I give you Dr. Barbosa. Thank you, Michael, for the presentation and also to setting up the scenario since the beginning of the pandemic and the very important challenge that we have. I fully agree that this is a totally unprecedented challenge that we are facing for now and probably the worst public health emergency that you have since the flu in the beginning of the last century. So, I will switch to Spanish and we will share with you a presentation. Okay. Because this presentation is in Spanish and sometimes when I try to say something in English and the slide is in Spanish or vice versa, it is easy to make a mistake. Yo voy presentar, portanto, un poco de la situación epidemiológica, el panorama de las vacunas, que fue la principal solicitud de la Sociedad Interamericana de Prensa para hoy. La preparación de los países, el tema del acceso equitativo a las vacunas, la situación de la vacunación en la región, algunas elecciones iniciales del despliegue de vacunas y también mensajes clave que son importantes de compartir. Este es el panorama global. Seguro que aquí se está, tenemos las informaciones por las seis regiones de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, y ahí se puede ver que la barra en naranja, o amarillo, que son las Américas, sigue siempre como una parte importante, con Europa, que es la barrita que es verde, y crece en South East Asia, que es esta barra de color roja, no sé, fucsia, que crece porque crece la transmisión en India en las últimas semanas, entonces, era una región que siempre estaba en los últimos meses con una transmisión muy baja, pero ahora sigue con una gran preocupación. Aquí tenemos la región de las Américas, en la parte de encima tenemos los casos, abajo tenemos las muertes. Es siempre mejor, yo creo, que mirar la tendencia por las muertes, porque hay una situación muy distinta entre los países de acceso a los testes para confirmar los casos, así que las muertes, desafortunadamente, pero son más fáciles de registrar, entonces, aquí podemos ver, el primer peso que tiene Estados Unidos, pero desde el principio del año empieza a reducir su participación proporcional en las Américas, tenemos a Brasil, que tiene una contribución importante, sigue, creció bastante, ahora está como estabilizada, más estabilizada, pero es un plató muy elevado, y muchos otros países también, que empezaron a tener un incremento en las últimas cuatro semanas del número de defunciones por semana. En la semana previa, tuvimos más de 1.300.000 casos nuevos, confirmados en 49 países y territorios de las Américas, más de 35.000 nuevas defunciones, fueron identificadas en 36 países, y 30% de los nuevos casos globales, pero 47% de las nuevas defunciones ocurrieron en la región de las Américas. En el acumulado, tenemos casi 58 millones de casos y más de 1.400 millones de defunciones. Es una situación, portanto, muy preocupante, y aquí ahora hablo un poco de las vacunas. Tenemos un esfuerzo sin precedentes para desarrollar vacunas. Hay 91 vacunas en desarrollo clínico, ya en estudios con seres humanos, en distintas fases, 1, 2 o 3, y hay 184 proyectos de desarrollo de vacunas en fase preclínica. Aquí tenemos las vacunas que ya tienen la aprobación de uso de emergencia por la OMS, que llamamos EUL, por su sigla en inglés. Subrayamos eso porque nosotros, la OPS, el fondo rotatorio de la OPS, que hace adquisiciones de vacunas para los países de la región hace más de 40 años, y ahora nosotros y la UNICEF somos las dos instituciones que hacemos las adquisiciones de vacunas para el mecanismo COVAX, solo podemos adquirir vacunas que tienen la precalificación o la aprobación para uso de emergencia. Tenemos hasta ahora las vacunas de Pfizer, de ser un instituto de India que fabrica la vacuna de AstraZeneca, tenemos también una fábrica de Corea del Sur que fabrica la vacuna de AstraZeneca, tenemos la vacuna de Janssen, y muy recientemente, el día 15 de abril, dos nuevos sitios de fabricación de la AstraZeneca de Catalén, en España, y Wynn, en China, también recibieron esta aprobación. Aquí tenemos como un cuadro de los avances de los países de la región. Desde el año pasado está disponible una herramienta online, donde los países pueden hacer la auto-evaluación, son más de 130 aspectos que se auto-evalúan para los planes de vacunación. Desde los temas regulatorios, cadena de frío, preparación del personal de salud, comunicación, etcétera, porque para tener una buena campaña de vacunación no necesita solamente tener la vacuna, pero es necesario tener un plan, una estrategia bien desarrollada. En novembro del año pasado, muchos países estaban ahí con rojo, o sea, no habían empezado las actividades de algunas áreas, o estaban en naranja, o sea, habían empezado, pero estaban muy temprano las iniciativas. Desde febrero, marzo, eso ya cambió bastante, todos están con verde, o sea, ya completaron las tareas de aquella área, o están en amarillo, que es, empezaron, y están muy cerca de completar. Tenemos solo Haití, que llamamos la atención, Haití tiene todavía pendiente muchas, muchas partes de su plan de vacunación, y es un país que por todas las dificultades políticas, las crisis que conocemos, es un país particularmente complejo. El mecanismo COVAX es un mecanismo novedoso e innovador que fue establecido por la OMS con la participación de la alianza GAVI y de CEPI, que es una plataforma de apoyo a soluciones tecnológicas para enfermedades emergentes. Es un mecanismo que tiene como su objetivo acelerar la producción y suministro de vacunas contra la COVID-19, además de asegurar el acceso justo y equitativo para todos los países participantes. La meta global de COVAX es tener al menos 2.000 millones de dosis de vacunas enviadas para los países participantes hasta el final del 2021. Tenemos en la región de las Américas 36 países que participan de COVAX, 26 son países autofinanciados, o sea, países que pagan las vacunas que reciben del mecanismo, pero 10 países en la región son países que cuentan con ese compromiso anticipado de mercado, EMC por su acrónimo en inglés. Entre esos países están, por ejemplo, Haití, está Honduras, está Bolivia y otros países que tienen así una oportunidad de garantizar acceso a las vacunas sin necesitar pagar por las vacunas. El fondo rotatorio de la OPS que como hablé es un mecanismo que tiene más de 40 años que hace adquisiciones de vacunas para los países de la región es uno de los dos mecanismos que apoya a los países con la adquisición de vacunas para América Latina y el Caribe. La cobertura, la meta de COVAX es alcanzar vacunas correspondientes a 20% de la población de cada país. hay países que solicitaron poco menos, 10%, 15% de su población, esa era una decisión de cada país, pero la mayoría de los países solicitaron 20%. Esses 20% serían suficientes para una primera etapa importante, proteger a los más expuestos, que son los profesionales de salud y otros profesionales sociales de la línea de frente, y a los adultos mayores y los adultos que tienen alguna enfermedad crónica, que son los más vulnerables para desarrollar formas graves de la COVID-19 y de morir por la infección. Así que son vacunas en esta primera etapa, no para interrumpir la transmisión, pero para salvar vidas, para proteger los más vulnerables. Con eso vamos a tener alrededor de 100 millones de personas cubiertas con vacunas en América Latina y el Caribe. Aquí tenemos un dibujito con el camino hacia el suministro de vacunas. Un determinado país confirma su participación, tiene que tomar todas las medidas administrativas ilegales para participar del mecanismo COVAX y de tener los acuerdos con los productores. Tiene el proceso de asignación, la asignación no es hecha por la OPS o por la OMS. OMS, Gavi y CEPI estableceron un comité independiente para la asignación. Este comité desarrolló con una consultoría internacional un algoritmo que busca de una manera aleatoria construir como una lista una cola de países para recibir la vacuna buscando un balance entre países de las seis regiones del mundo, de países que son autofinanciados y países que son del grupo de apoyados por el mecanismo y de esta cola entonces se empiezan a hacer los contratos de adquisición para cada país con el productor y se envían las vacunas. Esto, cuando se termina la ronda completa, se empieza de nuevo con la misma asignación que fue establecida. El objetivo del mecanismo es tener hasta el final de mayo todos los países recibiendo alrededor de vacunas que corresponden alrededor de 2,2 a 2,6 por ciento de su población. ¿Por qué solamente esto? Porque el acceso está muy limitado en este momento. Primero, porque sin reglas establecidas antes, el mecanismo COVAX empezó el proceso de adquisición de las vacunas, la licitación en noviembre, que fue el mes que se tenía la adhesión formal de los países, los pagos adelantados que todos los productores solicitan como una garantía financiera que las dosis van a ser adquiridas y también la donación de los países y de los donantes privados para los países apoyados. Entonces, en este momento, como las reglas de mercado fueron las reglas que estaban en aquel momento y que siguen como dominantes, países ricos ya habían adquirido centenas de millones de dosis y ahora también tenemos algunas dificultades con productores como el productor de ser un instituto de India que el gobierno de India no está autorizando el envío de las dosis que estaban ya contratadas y pagas para el mecanismo COVAX. Entonces, es una situación muy difícil de acceso y creemos que va a persistir hasta el final del primer semestre. En el segundo semestre esperamos ya tener más disponibilidad porque nuevos productores están empezando, van a empezar a entregar vacúes para el mecanismo COVAX, Janssen, Novavax, otros sitios de producción de AstraZeneca, hay otras posibilidades. Ya concluimos el primer despliegue de vacunas para todos los países de la región. Esta es una parte de las vacunas que tenían asignado para el periodo de febrero, maio. Entonces, estamos ahora empezando ya la segunda ronda de los despliegues en el mes de abril y después vamos a tener otra en el mes de mayo para completar. Tenemos en la región 49 países y territorios que empezaron a utilizar la vacuna por acuerdos bilaterales de adquisición directa a los fabricantes y también por donaciones. 29 países ya recibieron dosis a través de COVAX. Tenemos solamente tres países pendientes que voy a hablar un poco más adelante. Ya se administraron alrededor de 287 millones de dosis. 112 millones consideramos que fueron ya para un esquema completo con dos dosis para las vacunas que son vacunas de dos dosis. 71% de esa cantidad fue utilizada en Estados Unidos, 11% en Brasil. Cuando miramos el avance de los países por número de dosis administrados para cada 100 personas, Chile tiene 66%, Estados Unidos casi 62%, Uruguay casi 38%, Antigua y Barbuda casi 29% y dominica casi 25% de la población. Aquí no estamos hablando todavía de población ya protegida por la vacuna, porque gran parte de eso es solamente la primera dosis. Aquí tenemos un poco en las Américas cerca de 38% de todas las dosis administradas a nivel global están en la región de las Américas. La vacuna que más se utiliza en más países es la de AstraZeneca, producida por el productor de Corea del Sur, SKBio, porque fue la vacuna distribuida por COVAX, está en 25 países. Hay las vacunas producidas por CERN Instituto de Índia, que están en 20 países, algunos por COVAX, otros por donación del gobierno de Índia, algunos países, y en 20 países tenemos la vacuna de Pfizer. Ahí están las otras. Hay 11 vacunas que se utilizan en este momento con tres plataformas tecnológicas distintas. Cuatro están en la carteira de COVAX. 11 países utilizan una vacuna solamente, 16.2, 19.3 vacunas o más, lo que es un desafío adicional para manejar en los programas de inmunización. Aquí, solo llamar la atención para la inequidad en el acceso a las vacunas. Para los países de alto ingreso, ya tenemos alrededor, ya utilizaron alrededor de 48, casi 49% de las vacunas disponibles en el mundo y tiene alrededor de 26% de su población ya con menos menos de una dosis. Para los países de bajo, de bajo, mediano o bajo ingreso, gran parte de las vacunas que están utilizando son exclusivamente las fornecidas por COVAX, porque son países que no tienen recursos para firmar acuerdos bilaterales. La diferencia entre los más, de más alto ingreso y de los más bajo ingreso es de 163 veces el número de dosis administrada por un grupo de 100 personas. Aquí tenemos los recursos de la OPS y estamos apoyando a todos los países con cooperación técnica, informaciones sobre todos los aspectos de la vacuna. Hay tableros disponibles donde se puede tener la información sobre el número de dosis ya aplicadas, administradas en la región sobre las dosis que COVAX ha entregado en la región y todos los recursos técnicos sobre comunicación de riesgo, seguridad vacunal y todo lo que interesa a las personas. Tenemos algunas elecciones iniciales ya de este proceso, el rol que tiene el fondo rotatorio, su experiencia en más de 40 años es muy importante para facilitar el acceso. Tenemos en la región programas nacionales de inmunización con mucha experiencia de vacunación, incluso en campañas de vacunación en adultos, las campañas de vacunación de influenza, por ejemplo. Tenemos ruedas de presas semanales con los medios para aclarar todas las dudas y siempre hay dudas sobre vacunas, seguridad de las vacunas, quien puede, quien debe. O sea, eso también creo que es muy importante para garantizar una comunicación permanente, fue el día de hoy, siempre a los miércoles, siempre tiene alrededor de 120, 130 participantes de la región de distintos vehículos de prensa. Tenemos un sistema regional de vigilancia de eventos adversos, que puede ocurrir después de una vacuna. Tenemos también establecidos acuerdos con Facebook, Twitter y otros para brindar información fiable sobre vacunas y vacunación y estamos también en un proceso de conversa con las organizaciones financieras, como el BIDI, el Banco Mundial y otros, para apoyo financiero a los países. Los más importantes desafíos son gestionar las expectativas de los países debido a retrasos y escasez de suministro por COVAX, pero también países que tienen acuerdos bilaterales en América Latina no han recibido todas las dosis que los produtores han prometido porque algunos tuvieron problemas con sus líneas de producción, como el produtor de Corea del Sur, algunos, el gobierno, como el de India, está con las exportaciones prohibidas y otros. Hay dos Estados miembros pendientes de introducción de la vacuna, una es Haití, que todavía no ha concluido todos los arreglos que tiene que hacer para recibir la vacuna sin necesidad de pagar, estamos apoyando al Ministerio de Salud, pero es necesaria una decisión final del país, y también Cuba no ha empezado a vacunar, decidió no utilizar el mecanismo COVAX y está desarrollando su propia vacuna. Venezuela, que todavía no ha recibido vacunas de COVAX, pero ya empezó a vacunar con vacuna por donación de India, de China y de Rusia. Y estamos trabajando con Venezuela para que Venezuela pueda recibir vacunas por COVAX. Un otro desafío son los múltiples productos en uso, que están y muchos de ellos no tienen. la autorización de uso de emergencia, la sensibilidad debido a eventos de seguridad vacunal, el potencial impacto de las nuevas variantes a la efectividad de la vacuna y la capacidad de los países para financiar los costos. Para concluir, reconocer que existen avances importantes en los países para preparar, para recibir las vacunas. También creo que es importante que todos los países van a recibir las vacunas hasta el final de abril, los que tomaron la decisión de recibir porque Haití todavía está pendiente. Seguimos apoyando los países en nuestro rol como participantes de COVAX, pero también estamos buscando donaciones, préstamos con los países desarrollados que compraron más vacunas que van a utilizar, también con los produtores de manera a apoyar un acceso ampliado. Es importante también subrayar que todas las nuevas vacunas, no solamente para la COVID-19, requieren fortalecer los sistemas de vigilancia para monitorear la seguridad y el impacto. Ya tenemos algunos estudios iniciales en Chile, en Brasil, que dejó conozco, demostrando que en casos de Brasil, en algunas ciudades, una disminución de la hospitalización entre los grupos de adultos mayores que fueron vacunados, y en el caso de Chile, un estudio sobre eficiencia de una vacuna utilizada en Chile, demostrando una protección para la hospitalización y para la muerte entre los vacunados cuando comparados con los no vacunados. El rol de los comunicadores es clave. Yo creo que siempre estamos a brindar toda la información de manera más transparente. Tuvimos el año pasado dos talleres para comunicadores. Estamos apoyando los países para que tengan un contacto directo con los vehículos de comunicación en su país, que brindan las informaciones. Percibimos en nuestras ruedas de prensa que nos hacen preguntas que serían mejor contestadas por las autoridades nacionales que conocen todos los detalles de cómo se está administrando vacunas en su país, quiénes son los grupos prioritarios, cuál es la cobertura de cada grupo. Es muy importante y subrayamos nuestra recomendación para los países en este tema. También es importante mencionar que para alcanzar con la vacuna la cobertura, o sea, pensar en lo que sería la inmunidad colectiva o inmunidad de rebanho, como se llama también, no sabemos todavía cuál es el nivel de cobertura, pero se estima que debe estar alrededor de 70 o 80% de la población, que es un desafío, es un desafío porque no hay vacuna autorizada para niños y adolescentes, o sea, estamos hablando de 80% de la población, pero solamente sin tener a los niños y adolescentes, o sea, significa que para los adultos la cobertura tiene que ser alrededor del 95%, hay muchas dudas, hay grupos antivacunas, hay también una, la mayoría de las vacunas son de dos dosis, entonces la manera de responder de manera adecuada es tener una estrategia de vacunación para salvar vidas ahora, con el uso de la vacuna para los grupos más vulnerables y al mismo tiempo mantener las medidas de prevención que sabemos son efectivas para disminuir la transmisión. Imaginar que la vacuna va a producir un efecto inmediato para terminar la transmisión no tiene ninguna base en las evidencias disponibles. Muy probablemente vamos a vivir todavía con la transmisión durante algunos meses y este balance es muy importante y es muy importante comunicar esto de manera muy transparente para la población. Y por último el tema del acceso equitativo. Yo creo que si yo pudiera mencionar uno de los tres mensajes más importantes de las lecciones aprendidas más importantes durante la pandemia es que sin tener mecanismos y reglas para el acceso equitativo a equipos de protección personal, a medicamentos, a ventiladores y a vacunas, no es posible tener los países preparados para responder a una pandemia. Entonces, yo creo que ese es un tema muy importante para el debate en la comunidad de salud global de los países para que puedan en el ámbito de la Organización Mundial de la Salud establecer nuevos tratados, nuevos acuerdos, marcos que puedan garantizar un acceso equitativo. Muchas gracias. Thank you very much, Dr. Barbosa. Sorry, I'm hearing the translator as well as myself. There's pessimism in Latin America regarding the prospect of the pandemic ending this year as it may elsewhere. Brazil, the third most infected country in the world, hopes to soon be to produce 12 million units of its own vaccine through AstraZeneca. Cuba is also said to be close to producing vaccines through Russia's Sputnik vaccine. How does the pan-American health organization view these efforts? Thank you for this question. We call vaccine mechanism open to all vaccines. And of course, we welcome all the efforts, particularly Latin America, to produce vaccine to develop vaccine. However, every vaccine to be purchased through COVAX needs to fulfill the same criteria. They need to present the full dossier to be assessed by the WHO prequalification team to receive the authorization. I presented this vaccine that have already received this authorization. We have some vaccines that are in the final process to receive the authorization. There is a Chinese producer, Sinopharm, that provided all the documentation. This documentation has been reviewed probably in one week or two weeks. There will be a final decision. All the producers, and I will mention the Gamaleya Institute that produces Sputnik vaccine, have not presented the dossier so far. and these institutes, they don't have any vaccine prequalifying. So the process needs to start from the very beginning. They asked for an inspection, WTO scheduled an inspection, so a mission with technicians are going to Russia to perform an inspection to see if the factory fulfills the good manufacturing standards. And after this, the dossier will be fully reviewed. So we don't, unfortunately, we don't expect to have the final decision about Sputnik before June or July. And again, all the producers are in contact with WHO. We welcome all of them. We want to have 20 producers, but the quality criteria are exactly the same for every producer. we look for quality, not nationality. So all of them are welcome, but they need to accomplish with the requirements. Thank you. Ricardo, if you would, there's a question in the QA box. Thank you. Yes. Dr. Barbosa, muchas gracias. Preguntan de Guatemala, Carlos Enrique Santiago, que pregunta si está fallando el sistema de COVAX, algo que el presidente de Guatemala ha acusado de que no está fallado, que está fallando, y que por eso un poco explica que la pandemia se ha triplicado entre la población. ¿Es eso así? ¿Cuáles son las quejas que tienen tanto de Guatemala como de otros países? Mira, yo creo que hay dos o tres informaciones importantes. Primero, que Guatemala ya recibió el primer desplegue de COVAX, así que no es verdad que no hay ninguno, un solo ciudadano no ha podido vacunar. Eso no es verdad. Yo voy a buscar aquí en un ratito, la cantidad, seguro que no es la cantidad que gustaríamos, pero es la cantidad que fue disponible. Segundo, que yo creo que lo que el presidente de Guatemala puede ser muy útil, así como todos los jefes de estados de Latinoamérica y del Caribe, es depresionar para que se tenga reglas bien establecidas para favorecer el acceso equitativo. COVAX no produce vacunas. COVAX está competiendo en la compra de las vacunas con países que pagaron en adelanto cuatro o cinco veces su población. Y COVAX fue establecido, como mencioné, en el segundo semestre del año pasado. Solo tuvimos la participación formal de los países con el pago adelantado de 15% que deberían hacer para que pudiéramos tener la reserva de vacunas con los produtores el mes de octubre y noviembre. Entonces, yo creo que, yo pienso completamente diferente. Yo creo que hay una falla en el acceso equitativo, porque si hubiera, por ejemplo, una regla establecida que un produtor debería, en un caso de una pandemia, ofrecer vacunas en cantidades semejantes, proporciones semejantes, para los que compraron directamente, los países ricos que compraron directamente, y para un mecanismo de acceso equitativo, la situación sería completamente distinta. Yo creo que, mismo con las dificultades, COVAX es la única fuente de vacunas, por ejemplo, para Guatemala y muchos otros países de la región, y para 92 países del mundo, va a ser la fuente de vacunas sin necesidad de pagar. Entonces, yo creo que es importante que los previdentes, los primeros ministros, los jefes de Estado, puedan poner esa discusión en pauta en el mundo, puedan poner esto en cómo tener un acceso equitativo, porque si solo hay reglas de mercado, lo siento, pero si en septiembre el productor tenía de COVAX una promesa, mira, nosotros queremos 100 millones de vacunas, y llegaba un país rico, y decía, yo estoy aquí pagando, adelantado por 100 millones de vacunas, los productores hicieron los contratos con los países ricos, entonces es importante direccionar la energía de los presidentes para la solución del problema, para la solución, y no para, yo creo que medidas que no van a mejorar el problema real y grave, el acceso equitativo, el tercero, es que no es por falta de vacuna que hay una intensificación de de transmisión, miren lo que pasa en Chile, Chile es el país de las Américas que tiene la más alta cobertura de vacunas, y tuve que manejar hace un par de semanas lockdown y medidas restritivas directas, entonces la vacuna no tiene la capacidad de interrumpir de manera inmediata la transmisión, porque exige dos doses con intervalo de un mes hasta tres meses entre la primera y la segunda porque necesita una cobertura vacuna muy elevada que va a tomar meses al se alcanzar, entonces lo que es inmediato para reducir la 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 transmisión es tomar en serio las medidas que sabemos que funcionan recomendar el uso de mascarillas la distancia física entre las personas evitar lugares cerrados evaluar de manera muy con mucho criterio seguro suspender actividades no esenciales donde la transmisión está muy fuerte y tener un mensaje clara basado en las evidencias científicas para la población yo creo que eso es lo que puede y tenemos ya bastante evidencia para comprovar eso es lo que puede tener un impacto inmediato sobre la transmisión es difícil porque en América Latina tenemos la pobreza la informalidad todo eso seguro que es difícil pero de una manera coordinada con el liderazgo de un presidente de un primero ministro si todos están trabajando de manera muy bien coordinada yo creo que es posible y hay muchos ejemplos buenos de países en nuestra región gracias perdón 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 estaba en mute estábamos viendo que el tema del AstraZeneca y la Johnson ha tenido ciertas reacciones en algún mínimo de población ¿cómo está reaccionando la OPS en consideración de que puede ocurrir algo más grave tal vez que eso y asimismo como las vacunas todavía no están totalmente autorizadas están autorizadas por emergencia y por la condición sanitaria pero ¿qué está previendo la OPS en materia de información a futuro si puede haber algo grave como puede estar ocurriendo para la población lo que considera la población lo que pasó con Johnson y AstraZeneca Gracias por la pregunta Déjame primero complementar la respuesta anterior Guatemala seguro que estamos buscando ampliar el acceso pero Guatemala ya recibió 81 1.600 doses y estamos en el proceso para confirmar dos entregas una todavía en abril de 321 mil y 600 doses y otra de 321 600 doses en maio así que compreendo la ansiedad de todos pero ya Guatemala ya ha recibido algunas doses y estamos en el proceso para más miren estas vacunas tienen lo que llamamos autorización de uso en emergencia no es porque el proceso fue más sencillo que son vacunas que fueron desarrolladas en un tiempo más corto pero fueron vacunas que cumplieron con todos los requisitos tuvieron la fase 1 2 y 3 de los ensayos clínicos y se ha revisado todo este material para todas las vacunas nuevas es importante tener una vigilancia para eventos adversos porque durante la fase 3 del ensayo clínico que se tiene alrededor de 30 a 40 mil personas la mitad toma la vacuna la otra mitad toma un placebo ahí se puede medir los eventos adversos y se encuentra que son dados hipotéticos 1% tiene un poco de dolor en el brazo 2% tiene un poco de dolor de cabeza al día siguiente 3% pueden tener síntomas de un resfrío o de un aflu entonces todo eso hace parte del dossier que se evalúa cuando hay un evento no previsto como fue los casos de trobebolía si tiene que averiguar ayer la autoridad de Europa EMA salió con una nota muy amplia seguimos con la recomendación de uso de la vacuna de AstraZeneca y de Janssen también nosotros seguimos la misma orientación de la OMS creemos que la evaluación de riesgo y beneficio tiene que ser para todo no hay medicamento ningún medicamento en el mundo tiene cero de eventos adversos ninguna vacuna en el mundo tiene cero de eventos adversos lo que se tiene que evaluar son los riesgos frente a los beneficios cuántas muertes ya fueron evitadas por las vacunas cuando miramos estos eventos para la vacuna de AstraZeneca por ejemplo en Reino Unido que tiene un excelente sistema de vigilancia y eventos adversos encontraron un evento no es una muerte un evento un caso para cada 250 mil doses administradas un caso de problemas tromboembólicos para cada 250 mil doses aplicadas para personas que tienen la COVID-19 hay un estudio que está publicado en Lancet que es una de las mejores revistas del mundo que es una meta análisis con 425 estudios que fueron publicados en distintos países entre hospitalizados por COVID-19 y personas que están en terapia intensiva los casos de tromboembolia pueden llegar de unos 20 a 31 por ciento o sea pueden alcanzar 31 en cada 100 personas en cada 100 personas entonces cuando miramos esto la decisión fue basada en que los beneficios están mucho pero mucho más allá que los riesgos y por eso la recomendación de seguir con la vacuna con la divertencia para los profissionales de salud para que informe a las personas para que alguna persona que tenga algún síntoma pueda buscar un servicio de salud pero seguimos confiando que la capacidad de evitar muertes de esas vacunas superan en mucho los riesgos que fueron identificados pero neutralizar la pandemia implica vacunación más allá de algunas medidas de prevención es totalmente vacunación al fin y al cabo nosotros no tenemos todavía esta respuesta el ideal es que la vacuna pueda interrumpir la transmisión pero de nuevo vamos mirar con base en otras enfermedades que conocemos influenza es un virus que tiene una capacidad de hacer mutaciones y nuevas variantes tan fuerte que todos los años tenemos que tomar vacunas contra influenza y influenza no es posible de erradicar en el mundo por otra parte tenemos tenemos enfermedades como el sarampión que cuando se alcanza alrededor del 95% de cobertura de vacuna se alcanza la eliminación de la transmisión para el caso de la COVID-19 tenemos algunos modelos matemáticos tenemos algunas projeciones que dicen que si alcanzamos entre 70 a 80% de cobertura vacuna en la población podemos alcanzar la interrupción de la transmisión pero todavía tenemos que comprovar eso en la práctica quizás que Israel que es el país que tiene una cobertura vacuna más elevada en el mundo va a contribuir con los que puedan apoyar pero no se espera que mismo con 70 o 80% de la población se va a eliminar completamente la transmisión o sea puede seguir con brotes localizados entre grupos no vacunados puede seguir con brotes en niños y adolescentes que no van a tomar la vacuna o sea va ser importante mantener las medidas de protección hasta que se alcance la la completa interrupción de la transmisión y hoy seguro que la respuesta para el incremento de la transmisión es mantener todas las medidas si queremos que la transmisión pueda ser controlada y en ese sentido doctor Barbosa en la OPS o la OMS también se están previendo más allá del optimismo de la vacunación que pueda haber otras variantes que la pandemia pueda derivar en otra gran pandemia de otro virus hay precauciones en ese sentido como lo había anteriormente aunque nos sacudió a todos la sorpresa del coronavirus hay una preocupación importante con las nuevas variantes ya tenemos nuevas variantes identificadas incluso una en latinoamérica que fue identificada primero en Brasil pero que hoy está en 30 países de la región ya o sea porque tiene una capacidad de disseminarse muy rápido es imposible de un punto de vista práctico de impedir que las nuevas variantes puedan circular en el mundo hasta ahora los dados que tenemos informan que las vacunas al menos las vacunas que están bajo la autorización de la OMS las informaciones que tenemos algunas son muy iniciales hablan que siguen protegiendo contra las nuevas variantes pero hay incertidumbre sobre esto puede ser que en un mes o en una semana en seis meses se tenga una nueva variante que no está bajo la protección de las vacunas actuales por eso es importante el acceso equitativo no es solamente un imperativo ético y moral pero también es un imperativo sanitario un país rico que vacune 80% de su población puede después recibir una variante que no es cubierta por esa vacuna y va a perder todo su trabajo entonces eso es muy importante garantizar que todos puedan tener acceso y por último miren que las medidas de protección son eficaces contra el virus original y contra las nuevas variantes no hay ninguna variante nueva que no se pueda proteger por el uso de cubrebocas o mascarillas por mantener la distancia física por evitar lugares cerrados entonces yo creo que es muy importante mantener las medidas de protección y buscar controlar la transmisión si dejamos el virus circular esta es siempre una oportunidad para que se pueda desarrollar nuevas variantes gabriela por favor gracias doctor gracias ricardo buenas tardes mi pregunta va al respecto precisamente de las variantes y cuál es el protocolo que tiene la OPS sobre la secuenciación de las muestras y esto porque por ejemplo yo soy de ecuador en el ecuador se han hecho 364 secuencias de muestras de covid en el año y pico que vamos de pandemia y ya se ve por ejemplo que brasil es el país en el que más niños han muerto a causa de covid en ecuador se han duplicado el caso de hospitalizaciones de niños por covid en el último mes y realmente es una situación que cambia mucho el panorama con respecto a la vuelta a clases en américa latina y muchos países que no han vuelto todavía a las aulas cuál es el protocolo las proyecciones sobre cómo va a variar cómo va a variar la población afectada con las nuevas variantes que ya predominan en américa latina gracias por la pregunta gabriel mira la ops coordina una red de 21 laboratorios en la región que hacen secuenciamiento genético esa red se ha ampliado durante el año con entrenamiento compartiendo informaciones pero creemos que es muy importante ampliar mucho más la toma de muestras en todos los países de la región por ejemplo cuando miramos en Reino Unido que tiene la mejor red de vigilancia de secuenciamiento del mundo Reino Unido hace como 25% del secuenciamiento de todas las muestras del mundo y en vigilancia siempre tenemos una pensamiento que es si uno no busca no tiene como procurar no lo encuentra entonces muchas veces hay países que pueden creer que no tienen las nuevas variantes circulando porque no tienen la capacidad de buscarlas entonces es muy importante fortalecer la capacidad de buscar una integración entre laboratorios los servicios de salud para ampliar la capacidad de las muestras la nueva variante que fue originalmente identificada en Manaus Brasil hay cinco estudios al menos que mostran su capacidad que tiene una capacidad de contagio mayor que el virus original es alrededor de dos veces a dos veces y media más transmisible o sea puede transmitir de manera más rápida esto es una preocupación porque se transmite de una manera más rápida también va a tener una proporción de casos graves porque proporción si tiene mil casos es una cosa si tiene un millón de casos es otra entonces mismo que la gran mayoría sean casos leves y moderados pero si tiene una transmisión sin control el número de casos graves van superar la capacidad de los servicios de salud eso también ya yo creo que aprendemos bien con la pandemia segundo en Brasil son datos iniciales pero también se verifica un incremento de casos graves en jóvenes casos graves en jóvenes es un incremento pequeño pero hay casos eso se está evaluando entonces es muy importante en resumen monitorear la situación y y y y adoptar las medidas para reducir la transmisión porque son medidas efectivas para las nuevas variantes es importante comunicar bien con los jóvenes que yo creo que se sentían como que protegidos para de la COVID lo que no es verdad los jóvenes siempre desde desde el principio son el grupo que tiene más casos los casos graves y muertes es que son más frecuentes entre los adultos mayores pero los los casos en jóvenes están creciendo y si se confirma que las algunas nuevas variantes pueden producir más casos graves en jóvenes eso también tiene que ser va a ser un desafío para para los países entonces es muy importante fortalecer la vigilancia la comunicación y las medidas de prevención doctor para ir terminando ya sabemos que le hemos robado una hora valiosa de su tiempo y la última pregunta antes de pasarle la palabra a Michael Greenspan es referente a los líderes de opinión en el mundo por ejemplo Bill Gates y donde da algunas apreciaciones de lo que va a pasar en la pandemia pero en el caso suyo en el caso de la de la OPS sin tratar de hacer premonición pero si esto continúa con los valores que está teniendo en este momento usted es optimista para el 2022 antes del 2022 es realista es pesimista como estamos yendo hacia adelante al futuro cercano y mediano plazo Ricardo esa es la la pregunta del mil millón porque en verdad mira esto va a depender de algunas variables primero incrementar el acceso a las vacunas esa es clave y yo creo que el liderazgo político de la región y afortunadamente hay presidentes que están yo creo que muy vocales en eso en las Naciones Unidas hablando con es necesario tener una regla más equitativa para el acceso no es posible que países ricos tengan adquirido vacunas para 5 veces su población y siguen recibiendo 100% de la producción de algunos fabricantes eso no puede pasar entonces los líderes políticos de Latinoamérica y del Caribe tienen que sumarse en esto entonces hay que ver cómo va ampliar el acceso yo soy más optimista que en el segundo semestre vamos a tener un acceso mucho mucho más amplio para la región hay que ver cómo sigue las medidas de prevención hay un cansazo hay el impacto económico por la pobreza por la informalidad podemos nosotros la OPS y CEPAL lanzamos un informe el año pasado con una previsión muy 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 importante que el producto interno bruto de la región en muchos países pueden tener una reducción de hasta 7-8% podemos podemos retroceder hasta 14 años en la reducción de la pobreza en la región o sea eso siempre es una barrera para que las medidas de prevención sean efectivas en la región cuando miramos las curvas en Europa por ejemplo empezó a subir adotan las medidas de contención lockdown lo que sea necesario empezó a disminuir casi que imediatamente 3-4 semanas después ya está mucho más barro en América Latina las medidas que los países adotaron fueron capaces de evitar explosiones de casos como tuvimos en Guayaquil y en Manaus pero el año pasado en la mayoría de los países se manejaron sin la explosión que tuvimos en febrero en Italia en Nueva York pero no se alcanzó el control o sea se estabilizó como en un plató y por arriba de ese plató tuvimos crecimientos de nuevas olas entonces hay que ver la efectividad de las medidas si se alcanza una mayor efectividad más adhesión de la población entonces yo creo que manejando con esto yo no espero que vamos a tener el fin de la pandemia el año 2021 yo me gustaría estar equivocado pero yo creo que vamos a conviver al menos hasta el año 2022 yo creo que va a ser un objetivo muy importante proteger los más vulnerables y reducir muy significativamente las muertes durante el año de 2021 si alcanzamos vacunar todos los adultos mayores y todos los adultos con enfermedades crónicas en América Latina y el Caribe durante el año de 2021 la mortalidad sería reducida al menos 80% de lo que está hoy lo que sería una victoria tremenda para los sistemas de salud entonces creo que es mejor quizás ser un poco pesimista hoy y conmemorar una buena noticia ser muy optimista y no tomar las medidas bajar la guardia lo que sería un riesgo muy grande para nuestros países muchas gracias muchas gracias Michael thank you thank you very much Dr. Barbosa really really appreciate you taking the time to be with us wish you were more optimistic but I think you know your realism is what we need to be hearing at this point and probably what we need as media to be telling telling our our readers and our and our viewers we are as you say in this for the long haul and need to stay vigilant thank you again and I will turn it back over to you Ricardo muchas gracias